DJ Andy Lebron animando en el bachatazo en Rayo FM inigualable el bachatazo Si pudiera arrancarme del pecho el amor que siento por ti mujer Ay mamacita, escuche esa voz, escuche esa melodía altamente musical Altamente popular, sigue con fuerza, sigue con ese swing exclusivo Sonando Luis Alfredo, el super bachatazo navideño Otro que viene en el super bachatazo del norte 2020 Viene bajando con ese tema exclusivo, sin alma Que lindo suena Bachata con poder Hablar de Luis Alfredo El género de la bachata Como nuevo talento Hay que decir que tiene los cinco ejes fundamentales Necesarios Para llegar al éxito Para llegar a tener el éxito en la música Tiene buena melodía, buen swing musical Tiene imagen, presencia Buenas letras Carisma Sobre todo Esa tonalidad moderna Adaptada a los nuevos tiempos Todo exclusivo Rumbo al éxito Ahí va Luis Luis Alfredo Sonando con fuerza Oye que lindo Me gusta, me gusta el swing Sabor El swing ahí Porque no es justo que yo siga viviendo esta vida Amándote tanto y sin tener tu amor Prefiero la muerte que vivir esta amargura De saber que ella no me ama Y yo sin poder olvidarla Ah, voy a intentar olvidarla Y si no lo logro Luis Alfredo Síguelo en todas sus redes sociales Sonando fuerte en todas las plataformas digitales Y si no lo logro En todas las estaciones de radio Y centros de entretenimiento Ah, ciego para quedarse Ay mamacita Que como llora esa guitarra El swing te lastima Son aquellas que una vez Quieron jamás hacer Es Luis Alfredo Es lo que la gente pide Es lo que la gente vive Música buena Música exclusiva El bachatazo ¡Hoy se vea! Yo era muy feliz Cuando estaba contigo Sentía mucho amor Desde Radio Supernativa Rayo FM La Pela 809 Les deseamos todos los éxitos del mundo A esta superestrella Empezó a trillar el camino Yo he sufrido tal Inició con la proyección Por todo lo alto Hoy por hoy Sigue indetenible Mis Alfredo Música Sin Calidad Luis Alfredo Sin alma Tanca el alma Música 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 D-D-DJ Andy Lebrón Animando Fais Fais En el bachatazo Sabroso Rayo FM Inigualable Música